¿A usted quién le dijo que eso es suyo? Muy bonita, robándose las cosas. Oiga, a usted le parece muy lindo. ¿Le parece muy lindo lo que hizo? ¿Para dónde va con eso? ¿Usted para dónde va con los platanitos, Lupe? Muy linda, pues, con la bolsa en la boca, ¿cierto? Muy bonita. Dígame, ¿qué va a hacer con eso? Lupe. Ya puede, ya la bolsa.